Hola, yo soy Felipe y en este video aprenderemos qué es leasing, así que si esto te interesa, comencemos. El leasing es una operación propia de las compañías de financiamiento, salvo el leasing inmobiliario que lo pueden ofrecer también los bancos. El leasing es un contrato de alquiler o arrendamiento de todo tipo de bienes, con opción de compra en favor del arrendatario. En otras palabras, si adquirimos un carro en leasing, la entidad nos arrienda el vehículo por un tiempo acordado. Pagamos cuotas mensuales por disfrutar de este bien y al final de este plazo podemos elegir si nos quedamos con el carro, es decir, si adquirimos la propiedad pagando un excedente o lo devolvemos y empezamos otro contrato de leasing adquiriendo o alquilando un nuevo carro. Esta figura es muy útil para las empresas porque les permite alquilar, por ejemplo, computadores o maquinaria, que como todos sabemos, con el tiempo pierden rápidamente su valor por la depreciación y la vida útil que tienen estos. Lo que hace el empresario es pagar por el uso y al final del contrato devuelve los bienes a la compañía de financiamiento. Ahora bien, no solamente las empresas pueden utilizar esta figura, también las personas naturales la usan para la adquisición de vivienda, vehículos, etc. Y por supuesto, recuérdalo, al final del plazo se pueden convertir en propietarios, pagando esa última cuota prevista especialmente para tal efecto. Hablando un poco del leasing habitacional, que es el que le interesa a muchas personas naturales, este es un mecanismo de financiación de vivienda nueva, usada o sobre planos, en el que se paga un canon inicial, es decir, una cuota inicial, y varias cuotas mensuales por un tiempo determinado. Al finalizar este, se puede ejercer la opción de compra sobre una vivienda. Si se ejerce la opción, el cliente queda como dueño del inmueble. El leasing habitacional es una operación autorizada a los establecimientos bancarios y a las compañías de financiamiento comercial. Ahora que ya sabes qué es leasing, no te vayas sin dar like, comentar otros temas de los cuales te gustaría ver contenido, revisar estos otros conceptos de negocios que seguro te van a interesar y suscribirte dando clic aquí. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.